hola amigos hoy día vamos a hacer un delicioso bacalao guisado los ingredientes son pocos están al alcance de todos ustedes le voy a dar los ingredientes porque ustedes también lo pueden hacer ok ok amigos para empezar aquí yo tengo una libra de bacalao seco de su preferencia lo tengo remojado en agua desde la noche anterior y le he cambiado el agua como tres veces pero si depende de la calidad de su pescado a veces no necesitará cambiarse tres veces quizás dos pero pues lo chequean ok otra cosa tengo aquí media taza media taza no media libra de papas estas papas ya están cocinadas ok por si acaso y las he cortado en cuadritos rico voy a necesitar aceite como una cucharada o dos cucharadas también tengo media cebolla estoy usando media nomás bien picadita es morada pueden usar la de cebolla amarilla o de su preferencia aquí tengo un dientecito de ajo bien picadito si quieren usar más ajo también lo pueden usar aquí yo tengo cilantro pero si ustedes quieren usar perejil pueden usar perejil pasli lo me encanta el cilantro aquí también tengo una un cuarto de taza de aceitunas pueden usar aceitunas verdes o de botija o estas me encantan sin la pepa por si acaso tengo una taza de tomates que como son como tres tomates yo les quito la piel y la semilla y entonces tengo una una latita de salsa de tomate pero si no tienen salsa de tomate pueden usar estos cinco cucharadas de pasta de tomate o tuco y entonces como para sazonar pues por supuesto un poquito de sal tienen que medirse con la sal tengo perejil no perejil no esto paprika de color y tengo orégano y yo no sé si ustedes quieren le pueden hacer anchoveta está en pasta si quieren pero yo yo lo voy a usar quizás media cucharadita le va a dar un sabor delicioso aunque ya tiene el bacalao de por sí su sabor no entonces lo que voy a hacer es que esta agua se la voy a sacar ya está limpio yo le he limpiado ya pero se la voy a sacar esta agua y lo voy a poner a cocinar con agua suficiente para que se cocina por unos que pues unos a 25 30 minutos y después vamos a seguir con el resto de los ingredientes que quieren poner esto cocinar ok amigos les puesto suficiente agua para que los cubra y como les dije cuando rompe el hervor pues voy a contar hasta unos 25 30 minutos o hasta que ustedes vean pues que el pescado ya se se desmorona se deshace por sí solo verdad ok amigos esto ya está lo está lo ha cocinado por 30 minutos una vez que rompió el hervor le bajé el fuego a fuego mediano bajo y esto si ustedes ven que sale como una espumita simplemente se la remueven con una cuchara ok lo que voy a hacer es que de esta agüita yo voy a reservar como más o menos una taza y voy a apagar el fuego y el resto lo voy a descartar y voy a empezar a desmenuzar el pescado ok y amigos lo voy a desmenuzar pueden esperar que se enfríe pero que a mí me gusta hacerlo así cuando está calientito está suavecito y una vez que pues esto se va a seguir cocinando después que no esté con hagamos en el guisado en el guisado no se dice en el guiso con el tomatito y la cebolla sí sí también me gustan estas cositas yo las remuevo esta piel pues amigos este pescado yo lo compré en filete solamente requiere que se remoje se esté remojándose en agua por 24 horas pero si ustedes compran un pescado entero así seco van a tener que remojarlo en agua por 48 horas ok yo lo puse en mi mesa de trabajo toda la noche no tuve que ponerlo en la nevera porque es salado no se va a dañar pues yo sigo aquí desmenuzando estas pisecitas de pescado y nos vemos en un ratito ok ok amigos aquí tengo mi sartén está caliente le voy a agregar una cucharada dos cucharadas de aceite de oliva o de aceite que es de su preferencia entonces lo que voy a hacer primero es calentar con sofreír la cebolla y una vez que la cebolla esté transparente pues le voy a agregar los ajos el tomate y las especies voy a cocinar esta cebollita con un ratito unos minutos ok amigos después de unos minutos le vamos a agregar los tomates picaditos los ajos la salsa de tomate amigos le voy a agregar el orégano y el paprika y un poquito del lado si no no tiene que usar esto amigos el anchovio y voy a dejar que esto se cocine que amigos amigos se acuerdan de la agüita que yo reservé del pescado donde se había cocinado pues se lo voy a echar ahora para limpar esta latita entonces ahora también le voy a poner esto el pescado lo calado voy a revolver bien le voy a echar las papas también y las aceitunas van a chequear si necesitan más sal si le quieren poner esto algo adicional pues ya depende de ustedes si quieren más aceitunas le pueden echar más aceitunas voy a mezclar esto bien amigos pero esto prácticamente ya está si le quieren echar un poquito más de líquido del el agua donde se cocina también lo pueden hacer amigos le voy a agregarle el cilantro o el perejil lo que tengan a la mano y a este plato está ok amigos de la mejor forma de servir esto pues es con un poquito de arroz o con yuca pero yuca ya se se me acabó mi esposa le gusta con con yuca es lo lo voy a complacer esta vez porque a veces es bueno para que me complazca a mí por el día de la madre ja 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 pues amigos hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado este bacalao guisado o el cebollado lo puedan hacer nos vemos la próxima con otra receta más Que pasen un buen día, ¿ok? Voy a disfrutar de este plato. Chao.